¿Qué es? Papá, muy buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Gente. Ay, ya me voy a tapar. Ay, otra vez. Bien, aquí estamos, maneando el ator de elote. Maneando el ator de elote. Esa es masa de ator. Masa de ator. Masa de, ¿cómo se llama? ¿Masa para el tamale? Ajá. Mira aquella, papá. Ya trajimos aún. Vamos maneando masa con chipilín. Papá, ya trajimos un nuevo amiguito para el chipilín. Oiga, anda. Mira. ¿Ves? Ajá. Ay, ojo. ¿Para qué te das eso, papá? Para no quemas las patas. Ajúl, ¿no? Sí. Esto cuesta meter masa para tamales. Ah. No me tiene mucho la cámara, Nath. Oye, a usted de... ¿Cómo ya va a ser este tipo? ¿Qué te das eso? ¿Qué te das? No, pero mire, eso sí. Eso sí, eso sí. ¿Qué te das? Ajá. Venga, venga a ver este bolaje, no va a quedar más, 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 más aceite. ¿Sí? La masa. ¿Nomás? Ya trajimos un nuevo amiguito para aquí, pero... Sí. ¿No estás jugando? ¿Qué te das? ¿Allá afuera está? ¿Por qué para afuera le salió? Está muy dura. ¿Qué es la leche de aceite, pues? Para que toque de la masa. Para que no quede duro la masa y para que... Quede aguadita también. Para que el tamal de la masa estaba. Sí. Para que no quede duro la masa. ¿Y el pollo ya lo frillaron? Así crudo se mete. Así crudo se mete. Mamá, ya anda siguiendo los... ¿Por qué eres pollo? Pollo indio. Mira lo que está grabando, mi amor. No voy a estar dando las patas o las patas, le grabo a la gente. Yo la masa está grabando. Ah, yo, 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 yo... Mira, bien bonita, mira con la pechera. Está despe. Un mochito de que está a bérselo. ¿Por qué será, muchachos? Que el humo lo... Pobrecito, ¿verdad? Todo pulquiento. Pobrecito, pulquiento. ¿Eh, muchachos? ¿Por qué será que el humo lo sigue uno? ¿Por qué es seguidor? ¿Por qué es seguidor de los otros? Es que el humo va para donde la brisa va, Rigo. Mira, pues, ya me vamos. Pues sí. Vaya, venga, miren, este bolado ya va a punto, muchachos. Está dura. ¿Ves? ¿Le falta? Esquipe, juega para afuera. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¡Ah, está bonito! Ten el sueñito. Juega ahí como pirulino. Mira, ya está. Ya hay tres gotitas hechos de orina. Mira, ya, mira. Margarina. No, y por eso ya trata, Esquipe. Ya sigue orinando. ¿Ya le gustan las brisas? Sí, sí. Pero este bolado, este peruano, muchachos, no están buenos aquí, muchachos. ¿En meses? ¿Ves? Puede caer, va. Mira, ve. ¿En meses? ¿En qué? Este peruano. Sí. Todos, todos, en meses, ve. Ahí voy a salir. Más lechita, el que se quiere, mira. También, del cumbito, donde se la leche está. Vuelta le puedo dar a esto, ve. ¿Ves? ¿Vos, Joselín? ¿Vos, Joselín? ¿Vos, Joselín? ¿Hambre tienes? ¿Vos, Joselín? ¿Vos, Joselín, pues? Ah. Para dejar, no, 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 eh. Para dejarlo quieto, ¿eh? Ah, de, si ya te voy a bañar. Mira Eso más alto está serio Si le falta bastante ¿Por qué está tan duro? No le falta, yo le voy a ayudar a menear Porque está volado no puede menear Ves, está bien, ves Ya, me ayudan ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo adentro? ¿Y vos, Jocelyn? ¿Qué estás haciendo? ¿Y vos, la salsa? Mira como están mis topoíos Mira, dejó como que estaban en la nieve Están hartos Mira la escarcha Así lo dejé yo Y el hielo dicen que es malo Amarillo 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 se ve aquí en el congelado Ahí se ve rojo ¿Vas a ver que quede más aceite? No sé, ahí está anti alemón Es que dice que ya está prohibido en la masa No ha agarrado color todavía Yo le dije que muy duro le había quedado Tan bonito Yo veaba el chichito Y me quedo viendo Skipper Ay Me quedo con papá Ajá Ajá Acaba Y me quedo viendo un rato Skipper Y bien bonito está Sí Sí Entonces ha crecido bastante Skipper por eso Ajá Están en el alrededor del fumo Y el gordo venía también Skipper O venía a veces Ajá Se le va a ver Eso le va a echar A la ojo A Mamá Mamá Chichele Chichele busca A A como se llama Ajá Como que es bueno la mamá y el hijo Llego a la vez en que yo me diga El gran buche de risa Ajá ¿Por qué le pusiste risa mamá? Ay yo no me risa Como que me está tirando una risa No me gusta risa a mí Cera pongámosle Cera pongámosle a la pata Pero que van a salir unos varios amaneciosos Porque bastante no Mucha risa Una de las patas de todas Hola Y aquí hay que ir a poquita Mirá como es un rato Es un rato Es un rato Muy alto Y no este ¿Le queda más alto de arriba? Sí Es un rato de abajo Es que Rigo la rueda de abajo se la hizo muy pequeña Tiene que hacer Hay lo que tiene que hacer es abrirlo Ajá Pero no es el treve Es que no es ella Es el... No, no es el treve Es el... Es el perole El culito donde está sentado el perole Es muy este... ¿Eh? Chiquito Cabal Ahí vienen los dos negritos Ahí está bonito ¿Cómo está el perole? ¿Esquipe? ¿Ya ves? Los dos mamás negros Bueno que una es larga la cola y una chiquita Yo sentada todavía Y no me nieve mucho la cámara para grabar Porque ustedes a veces hacen unos videos así Así Es que así No mira ahí Mira para allá No mire la cámara Ella por encima Mira Tienes que aprender a ganar Tienes que ser experta Pues no son experta ¿Me apagaste mamá? No ¿No? No Ahí te compas mamá ¿Vale? Tiene más hebidos que el tuyo Tiene que ha sido Ya le voy a pasar a que el tarzón Que de ahorita no me ha bañado el día ¿Papá? No mi papá nos ha bañado Ajá Mi mamá nos ha bañado Es la primera que... Kevin no se baño ayer Vayan a... He prendido He quitárselo el trabajo He prendido Tiene más hebidos que el tuyo si le falta más cocido la masa no lo ha probado usted no lo ha probado hay que tener agua no pero ahorita si esta caja ya está no creo papá tanto que te cruzaste si eres el niño que el tuyo se dice bueno le apete bueno regresamos en el siguiente video bye bye